El ordenamiento jurídico así lo señala, especifica y puntualmente lo indica esta importantísima Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que como bien se expresaba hace un momento, fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre del año pasado. En Yucatán nos sumamos con plena convicción a esta norma y fundamentalmente a las acciones encaminadas a lograr que la tinta jurídica plasmada en las leyes verdaderamente se traduzca en mejores condiciones de vida. Bienvenidos a un Estado en el que más del 23% del presupuesto está destinado a acciones y programas públicos en favor de los derechos de las niñas, las niñas y los adolescentes. De esa dimensión es nuestro compromiso para garantizar justicia, seguridad y acceso pleno a todos sus derechos a las familias del Estado. Un compromiso que hace unas semanas hicimos patente con la puerta puesta en marcha de las nuevas oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, que ahora cuenta con una agencia especializada en niños, niñas y adolescentes, además de una defensoría legal. Porque vamos a seguir trabajando en esa dirección, para que los servicios que desde ahí se brinden sean ante todo en las condiciones óptimas para garantizar el bienestar y el adecuado trato a los niños, a las niñas y a las familias que ahí acudan. Fundamentalmente porque bien realizada y por supuesto con mucho amor ha dispuesto para el Estado de Yucatán, mativas que se han realizado han sido presentadas. Fundamentalmente es un acto de fe, representante personal de la señora Isabel, maestra en Derecho, Cintia Patricio, que nacen como instituciones públicas de protección integral. Haciendo como fondo estos antecedentes, Yucatán se honra. Es el caso de la Ley General de los Derechos del Capital Humano. Se sumó toda una estrategia. Reciban la más cordial de las bienvenidas. El bien de las niñas, niños y adolescentes de México. Nosotros agradezco también. Me gusta organizar cosas en Yucatán. Siempre. Nuevamente es un honor para su servidor. Y municipales, a todos ustedes, muchas gracias. Directora jurídica del Sistema Nacional. Gracias.